Bueno, buenos días, buenas noches. Hay una cosa que parece que sí, pero no sabéis realmente, que sois nativos digitales y porque sabéis manejar el móvil, ya la gente cree que sabéis y hace cosas y no es verdad. ¿Por qué? Porque me encuentro que tenéis que simplemente descargar un archivo, ponerlo en una carpeta, organizar algo y no sabéis. ¿Profe, estás generalizando? Sí, generalizo porque es lo que he visto en clase, ¿vale? En mi experiencia es así, no tenéis un conocimiento básico de que es un archivo, cómo se guarda y cómo se organiza. Y eso es muy importante, ¿vale? Igual que tener la ropa organizada en el armario, pues tener los archivos organizados en el ordenador. Y dejo aquí una abierta para que veáis lo importante que es. Vamos a relacionar esto un poco con la IA, pero aquí tengo imágenes de fotos de cáncer de pecho que son benignos, malignos o normales. Claro, tienen que estar organizados en carpeta, obviamente. Porque luego esto, estas son imágenes de prueba que yo he sacado. Porque luego para organizar esto, para analizar, tengo que tenerla así, por carpeta, ¿vale? Cada una con el tipo que es y un número, ¿ok? Ya veremos más adelante por qué se organizan así las carpetas y los archivos para analizarlos con una IA, pero básicamente porque tienen que estar organizados, ¿vale? Cada uno en su carpeta y bien puesto para luego poder analizarlo. Vamos a hacer algo similar. Voy a enseñar un poco primero el explorador de archivo de Windows. Windows es un poquito distinto a EducanOS o a otro sistema operativo, porque mientras que en EducanOS no van a salir discos duros, tal y como sale aquí. Aquí tengo mi disco duro interno, el disco duro externo. Y las unidades de drive. Esto no os deja hacerlo, pero yo os recomiendo que siempre que tengáis que guardar algo, vayáis de documento, que esto sí tiene EducanOS. Y ahí os creéis una carpeta, ¿vale? Con lo que queráis tener. Bueno, pues yo estoy en documento, voy a hacer una carpeta aquí. Y le voy a llamar análisis o... Vamos a llamarle lince y tigres. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. He creado la carpeta, me meto dentro, creo una carpeta nueva dentro que se llame lince. Y otra que se llame tigre. Este ejercicio lo vamos a hacer más adelante cuando hagamos algo con la IA, ¿vale? Que lo haremos. Pero por ahora eso me vale. Recordad que está en documento, tenía una carpeta de escritorio, de descarga, de imágenes. Otros alumnos me hacen una cosa muy guay, que este en el otro es mi reciente. En reciente no hay nada, reciente es una lista de los últimos que se ha abierto. No es una carpeta física, ¿vale? Descarga sin una carpeta física. Y documentos también. Entonces en documento creo mi carpeta lince y tigres, lince y tigres. Ya que estoy, ya digo, mira, ya que tengo tiempo le voy a enseñar a buscar imágenes porque tampoco saben. Voy a buscar lince, ¿vale? Imágenes. No me vale que me guardéis esta. Me vale que os metáis aquí y me guardéis la grande. 800 por 800, vale, me meto. Aquí tenéis el lince. Y esta, o este no es un lince ibérico. Este sí. Pues guardar, no me deja guardarla porque no estoy viendo la foto. Esta sí. Guardar imagen cómoda. Ya hablaremos otro día de los derechos. Pero por ahora, documento, lince y tigre, lince. Y este nombre a mí no me vale para lo que quiero hacer. Voy a poner lince 1. Voy a guardar 5 imágenes de lince. Profe, ¿esto es perder el tiempo? No, yo no. Esto es aprender a hacer las cosas bien. ¿Vale? Este lince. Pequeño. Guardar imagen cómoda. Este lo tengo yo de fondo en mi ordenador. Le pongo lince 2. ¿Vale? Sigo buscando más lince. Voy a cerrar esto. Y me meto en la página para descargar la foto. ¿Vale? Y ahora la descargo. Y no le pongo cualquier cosa. Le pongo lince 3. ¿Ok? Venga, otra más. Esa es cosa más guapa, tío. Para lo que quiero hacer, no me van a pedir los derechos. Con la IA. Pero ya veremos. Y este. Este es precioso. Este es de Wikipedia. Fijaros que en Wikipedia, aunque sale la foto, esta no es la grande. Si queréis ver la foto grande. Y todavía la podéis obtener más grande. ¿Vale? Pero me la voy a guardar aquí. Y este es lince 5. Los lince son un animal que hasta hace poco estaba en peligro muy grave de extinción. Y ya hay más de 2.000. Con lo cual no están en tanto peligro. Pero claro, no podemos arriesgarnos. Tigre. Guardar imagen como. Me voy para. Linces y tigre. Entre el tigre. Tigre 1. Venga. Oh, qué cosa más bonita. Guardar imagen como. Tigre. Ahora estoy en lince. No, no, no. Tigre 2. Sí, quiero. Venga. Tigre 3. Y me meto en la página. Tigre 4. Y. Tigre 5. Profe, ¿por qué no salen todas las fotos ahí? Vamos a verlo, ¿vale? Venga, lince tengo. Voy a ver las fotos. Voy a ver las fotos en iconos muy grandes. Tengo 5 fotos de lince. Que son jpg. ¿La veis o no? Sin embargo, de tigre. Tengo algunas que son png. Por eso no salen cuando. Y web. Son otros formatos de imágenes. Los veo. Pero igual para la IA no me sirve. En todas maneras ahora mismo lo voy a dejar. Vale. Tengo una carpeta con las cosas organizadas. No cuesta nada organizar las cosas. ¿Vale? Ahora. Voy a hacer que os lo mandéis al correo. ¿Para qué? Para que aprendáis o repaséis lo de comprimir. ¿Vale? Vale. Yo puedo ir arrastrando los archivos al correo. Pero es mucho más fácil arrastrar un archivo. Y lo tengo en un solo archivo. ¿Cómo se comprime? Botón derecho. En Educamos. Se da comprimir. Aquí. Añadir a lincecitigres.rar. ¿Vale? Y os sale un archivo aquí. Que es lincecitigres.rar. ¿Por qué me sale aquí? Porque lo tengo ordenado por fecha. ¿Vale? Si lo ordeno por tamaño. Me sale por tamaño. Por tipo. Por fecha. ¿Vale? Lo tengo por fecha. Vale. Me lo voy a enviar el correo. Otra cosa que. Perdón. ¿Eh? Pero no sabéis hacer. Es mandar un correo. Bien. ¿Vale? Venga. Redactar. Para. Lo voy a mandar a mí mismo. Asunto. Fotos. De linces. Y tigres. Para. Análisis. IA. El asunto. ¿Vale? Es súper importante. Si luego voy a buscar un correo. Y no tiene asunto. No sé lo que estoy buscando. Aquí podría poner algo más. Y me lo mandáis a mí. Me podéis poner algo más. Pero yo. Para lo que quiero. Me sirve que tenga el asunto. Pero un asunto en condiciones. Arrastro el archivo. Además el archivo tiene un nombre descriptivo. Linces y tigre. Con lo cual también lo puedo buscar. Y enviar. Puede ser una vueltecita por los archivos y las carpetas. ¿Vale? Hay que tener las cosas organizadas. ¿Vale? Gracias.